¡Vamos a la zona de Pato! ¡A cambiarme la camisa! ¡Vamos a vivir en el fin! ¡A presidente Polarito! En la República entera ¡Hemos una cambiadera! ¡Y yo también me cambié! ¡Porque si sigo conmigo no voy a... ¡Y no digo que viva! ¡Era bien! ¡Y no digo que viva! ¡Y no digo que viva! ¡Me tomo un mano al ramo que no le sube! ¡Ay, conmigo! ¡Tú como ser! ¡Ay, conmigo! ¡Ando me limpiando! ¡Ay, conmigo! ¡Le levanté de mis manos! ¡Ay, conmigo! ¡A papá otra vez! ¡Ay, conmigo! ¡Aquí me pide otra vez! ¡Ay, conmigo! ¡Víte y coliento! ¡Ay, conmigo! ¡Yo también me drogué! ¡Ay, conmigo! ¡Otra vez en la chumba! ¡Ay, conmigo! 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 ¡Ay, conmigo!